... Cuando me dijeron que tenía que dar este pequeño discurso inicial... ...no sabía qué decir, como pasa siempre en estos casos... ...y lo primero que me vino a la mente fue mi propia graduación... ...de hace ya muchos años... ...muchos años... ...muchos años... ...y resulta que lo primero que uno tiende es a comparar... ...a comparar lo que fue la graduación de hace... ...los años 80, finales de los 80, del siglo pasado... ...y lo que es una graduación de hoy en día. Me parecía que no iba a llegar nunca este día para vosotros... ...pero ya está aquí, todo llega. Yo personalmente estoy especialmente emocionado... ...de poder dirigir a vosotros en representación de todos vuestros padres... ...y lo primero que creo que tenemos que deciros... ...es que lo habéis conseguido. Y si alguno de vosotros se ha atascado en alguna asignatura... ...que no se desespere, al final todos lo vais a conseguir. Vaya añito el del segundo de bachillerato. ¿Y cómo somos los profesores? Venga exámenes, y venga selectividad, y venga más exámenes. Hoy mismo os hemos estado examinando. Algunos os he visto esta mañana por los pasillos. Ibais medio dormidos, ojerosos, paliduchos... ...he hecho una penita, pero hay que ver lo que cambiáis en una hora. Ahí estáis todos, guapísimos. Sin rastro de ojeras, ni de cansancio. Y las niñas encima, como ya ha dicho Manolo... ...subidas encima de los taconazos, imposibles. Pero debo decir que algunas, pocas, andáis con cierto garbo. Y es que, no todos han sido malos ratos. Ahora que ya ha pasado lo más gordo, si echamos la vista atrás... ...seguro que los buenos momentos han superado con creces a los malos. ... Projection Gracias. Gracias. ¿No tenemos toda la tarde? Dani Camaleónico. Qué mal está saliendo el discurso, concha. Ya casi mejor hubiera hecho eso. Daniel Estepa. Me vas a abandonar solo ante el peligro. Dani, en las clases te conviertes en todos los filósofos, pichas. Pero, o sea, todos comprendemos. Siempre estás preguntando, ¿entendéis lo que os quiero decir? ¿Entendéis lo que os quiero decir? Sí, lo entendemos, porque lo explicas de puta madre. Pero ahora, en los exámenes... ¡Uh! Cuando llegan los exámenes ya, te has metido en contramano, ¿eh? Bien. En pocas ocasiones como en esta, se puede merecer la enhorabuena con todas las letras. Independientemente incluso de los resultados, la inmensa mayoría de los alumnos os habéis volcado en este fin de curso de segundo de bachillerato. Y, por lo tanto, es de justicia felicitaros. Pero estas felicitaciones son igualmente tan merecidas por los padres y madres, y, naturalmente, por el profesorado. Solamente los que hemos vivido esto somos conscientes de cuánta intensidad, cuánta actividad y hasta descontrol se acumula en este último año de bachillerato. Especialmente en las semanas finales del curso. Llegamos al momento de entrega de diplomas a todos los cursos. Vamos a empezar por segundo B. Enrique Iglesias. ¡Hey persona! ¡Desame! Música Bailando, 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 tu cuerpo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando, subiendo y bajando, bailando, 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 ese fuego por dentro que está enloqueciendo me va saturando, con tu física y tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía.